de la academia de policía o su reubicación fuera de cualquier zona escolar que ponga en riesgo a la integridad física y moral de los estudiantes, maestros y colaboradores con las instituciones de educación. Respeto a la ciudadanía, en esencial a nuestras compañeras estudiantes, amigas, hermanas, colegas, maestras, madres, hijas, en sí respeto a las mujeres. Capacitación en todos los elementos de seguridad, altos y bajos mandos y sus prospectos A, en materia de derechos humanos, garantías individuales y los límites de sus funciones ante estas disposiciones constitucionales, además de la publicación de los resultados de dichas capacitaciones. Nuestro pensamiento no busca revocaciones ni desorden, tampoco conflictos de ningún tipo. Nuestro pensamiento propone y piensa en los cambios que podrán dar mejores resultados a la inagotable lucha por mejorar nuestra comunidad, lo que significa el bienestar de todos. Consideramos que representa un alto riesgo para el tejido social la mezcla experimental de dos grupos de extremos tan diversos de la sociedad como somos los estudiantes y la fuerza pública militarizada.